Angie Valdés, nos alegra saludarla, muy orgullosos como colombianos de que sigan sumando medallería y de que ya está, esté también en los Juegos Olímpicos de París 2024. Muchas gracias, es un honor representar a nuestro país, me siento feliz, orgullosa, pues gracias a Dios se logró el objetivo que era clasificar y pues después pelear la medalla de oro, pues como sabemos perdí, pero no se ha perdido nada. ¿Cómo fue el paso a paso en este Panamericano? Pues el proceso fue fuerte porque tú sabes que siempre detrás de todas las victorias o las derrotas siempre hay un entrenamiento muy duro que es el que tenemos que seguir día a día, más la alimentación y pues nada, seguir avanzando. ¿Y un Panamericano que no deja de ser, debe ser un nivel muy alto también? Sí, primer Panamericano que vengo, pues dale gracias a Dios que vengo y que me voy con medalla. ¿Y van a cerrar la cuadra al fin? No sé, mi mamá ya no está, ¿no? Ella prometió, pero chévere, lo importante es que está dándole mucho orgullo a nuestro país y se convierte siempre en los mejores embajadores, los deportistas de nuestro país en el exterior. Sí, pues gracias. Listo, gracias, muchas gracias, muy amable. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.